Luego te digo, ejecútala y tú la haces, ¿vale? Dania, da dos pasos hacia adelante. No te he dicho que le pides. No me pido. Dania, dos pasos hacia atrás y ejecútalo. Uno y dos. ¿Le hemos programado? Sí. ¿Un programa? No. 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 Venga, ¿cómo te llamas? Ahora voy a decir vuestro nombre, porque si no no se me van a quedar. Daviña. Daviña, programa. Ponte la caja de que te lo quieras. A ver, Dania. No, pero eso es una orden muy alta. Hay que ir más bajo. Es decir, da dos pasos, mira, coge, ponte. Necesitas, no me vale, vete a por pan y viene. Eso lo hacemos los que tenemos cerebro, ¿vale? El ordenador es más cortito. Entonces, por ejemplo, venga, ¿quién le da otra vuelta? Levanta la vuelta. Venga, rápido. Gira tres vueltas. Dania, gira tres vueltas. Da tres kilos. Uno, dos y tres. ¿Ves? ¿Te hemos ordenado? A ver, ¿quién es capaz de darle dos órdenes seguidas? Tanta y el tira. El ponte de rodillas. No, nada, nada. Cosa rara, normal. Normal. Pues, un dado muerto en el mismo. A ver, vamos a hacer una orden un poquito más compleja, ¿vale? Dania, da dos pasos hacia adelante, gira a la derecha y da otros dos pasos hacia adelante. Ejecútalo. Uno, dos. Uno, dos. ¿Veis? Eso es programar, ¿vale? Eso es programar. Encima de esta mesa tenéis robot. Dejad las manos, luego abramos, ¿vale? Encima de la mesa tenéis... Perdón, Tania. Esperadme. Vamos a programar la Tania. La orden más importante. Tania, siempre, aunque sea robot, hay que agradecerle las cosas. Tania, muchas gracias. Y... Tania, siéntate. Ponme a tu sitio, Tania. ¿Veis? Un robot obediente, como debe de ser. Entonces, aquí tenemos un montón de robot, ¿vale? Que sirven para hacer cosas. Entre otras cosas, como hemos visto, hay robots que nos van a enseñar a hacer cosas divertidas. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho con Tania lo hace este robotito. ¿Vale? Es decir, nosotros cogemos y le decimos, robot, da dos pasos hacia adelante. Y le decimos, hacia adelante uno, dos. Ejecuta robot. Da un paso. Y otro paso. ¿Vale? De acuerdo. A ver, vamos a ir. Dile tú la orden. Da una vuelta. ¿Solo una vuelta? Dos. A ver, pues dos vueltas. ¿Hacia qué lado? Eh, hacia la derecha. Derecha. Una vuelta, un giro, otro giro. Ejecuta robot. Uno. Estamos empezando a programar. Estamos empezando a programar, ¿sí o no? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar un poquito? Bien. Por ejemplo, a ver, ¿a este qué le podemos decir? Nada. Entonces, a lo mejor es que no es un robot, ¿verdad? No. Vale. Veo que habéis aprendido. Dinosaurio. Por ejemplo, este. ¿Vale? Este es un robot que es más listo. Se parece bastante a vosotros. ¿Por qué? Cuidado en el disparate. Le gustan... Le gustan las chuches. ¿Vale? Pero no... Eh, tranquilos. Este robot sabe inglés. Speak English. ¿Ok? And. Y lee... Y lo que hace es que vosotros le podéis enseñar... ¿Qué es así? Le podéis enseñar los colores. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué color es este? Amarillo. Amarillo. Y en inglés, ¿cómo se dice? Llego. Pues ahora escuchad. Yo os lo enseño. ¿Lo habéis oído? Sí. ¿Lo habéis oído así? ¡Yellow! ¡Yellow! ¿Yellow? ¿O qué? Abansar un poquito de la danza aquí. ¡Shh! Quietos. A ver, ¿por qué? Nosotros le estamos enseñando y le decimos... A ver, robot. ¿Qué color es este, chicos? Blue. Azul. A ver, robot. Este es el color... Blue. ¿En inglés? Blue. Robot. Este es el color blue. ¿Qué color es el color blue? ¿Qué color es el color blue? ¿Qué color es el color blue? Este no lo sé. Porque no es capaz de verlo. Pero este a lo mejor sí. Tampoco. Tampoco. ¿Quién tiene algo azul? Rápido. Yo. Yo. La camiseta. Yo. ¿Lo ha entendido? Sí. ¿Eh? Pero, a ver, dejadlo en el suelo. Sí, se mueve. A ver, ante elante no. ¿Por qué? Porque si no nos atropeña. Tania. ¿Eh? ¿Veis? Entonces, es un robot que aprende. No, es mentira. Os hemos hecho una broma. No aprende. Él sabe los colores. Porque esto es un lector de color. ¿Vale? Mira, mi hermano... ¿Por qué mi dedo es rojo? Porque es por eso. La sangre. ¿Vale? Yo no le he enseñado a hablar. Él ya sabe hablar. Lo que le he programado es que cuando vea un color, lo diga. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? ¿En la mesa, en la mesa? A ver, me pone en la mesa. ¿Y este no? Este sí. Este va a ser igual. Cuando brilla, green. ¿Veis? Entonces, fijaros como... ¿Qué es lo que hemos hecho con él? Le hemos enseñado... ¿Vale? Y otro robot que tenemos, que es este. A ver, ¿este robot os gusta? ¡Sí! Parece el latinador. ¿Sí? Parece el ratón del ordenador. A ver, ¿qué pensáis? Este es un robot que es inteligente. ¿Vale? Entonces, si yo le pongo aquí en frente y lo entiendo, ¿qué ocurrirá? Que se choco. No, no, no se choco. No, no se choco. No, no se choco. ¿Por qué? Porque lleva mucho mejor. Porque lleva sensores. Pues ya veremos qué pasa. Lleva sensores. Ya veremos qué pasa. ¿Qué pasa? Nunca se choca. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ve. Tiene unos sensores y ve. Y se trae. Y lo cero. Vale. Este robot... ¿Se puede caer en un barranco? ¿Y si se puede caer en un barranco? Claro, mira. ¿Se puede caer en un barranco o iría por un barranco? Sí. A ver, dependerá... Atención. Dependerá de lo que nosotros queramos que haga. No vamos. Tiene por el barranco. Si nosotros queremos que se tire por un barranco, se tirará. Pero si no queremos que se tire, no se tirará. Porque fijaros que tiene aquí unos sensores. ¿Vale? Que él es capaz de ver lo que hay debajo. Si ve que hay un barranco, se va a parar y va a dar marcha. Pero lo hará porque yo se lo digo. Entonces, hoy, ¿vale? Es una sorpresa que hemos tenido. Hay un colegio como vosotros que ha conocido que nosotros veníamos. ¿Vale? Y ha querido dejarnos estos robots. Un montón de ellos para que vosotros, después del recreo, podáis programar. ¿Vale? Por parejas. Cada pareja va a tener un robot para él. ¿De acuerdo? Para poder programarlo. ¿Vale? A ver. Más cosas. Este... Este... Este robot tiene inteligencia artificial. Es decir, ya no es como esto. Él ya entiende. ¿Vale? Y sabe lo que tiene que hacer. Y tiene un poquito de vida propia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es un dinosaurio. Entonces, ¿ves? Él sabe que yo estoy aquí y me mira. ¿Vale? No muerde. No muerde. Entonces, él lo que quiere es que le acariciéis. Lo que quiere es que le acariciéis, que le veis bingo. ¿Vale? Si le pegas, ¿qué pasa? ¿Vale? Pues, ¿qué pasa si te pegan a ti? Si tú le pegas, él se va a volver triste. ¿Vale? Él responde a estímulos. Entonces, si tú no le haces caso, te llama tu atención. Si sigue sin hacerle caso, pues él va buscando. Porque él tiene cámara de vídeo. Él tiene una cámara aquí delante. Y ve quién está delante. Y oye, porque tiene oído. Y él sabe que estáis ahí. Y lo que está haciendo es llamar. ¿Cómo podemos ir? ¿Podemos ir? ¿Oí? 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 ¿Esta? ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿Pero no anda? No anda. ¿A los diez o menos? Anda cuando se aburre. Pero como ve que estáis aquí, no quiere andar. ¿Podemos tocarlo? Él come. Sí, ahora lo ponemos. Él come. ¿Ale? ¿Ale? No, el come su suyo. A ver, come. 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 ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Come por abajo? No quiere comer. No quiere comer porque ve que hay muchos niños. Miros? ¡Venga! Menos de la nana. ¿Qué? Ahí está. ¡Ay, ay! ¡No! No se compran los valores. No se compran. ¿Lleva adelante ya? ¿Ves? Y cuando lo tiran, cuando se la ha comido, ya la tiran. Se nota que lleva una cámara adelante por aquí. Bueno, no toques ya. ¿Vale? ¿Queréis tocarle? ¡Sí! La verdad es que te engañas los ojos por aquí. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, verdad? No. Ah, vale, vale, vale. Es que no, 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 no. ¿Pero qué piensas? ¿Cuánto vale? ¿Cómo tienes que respirar? ¿Pero cuarentena? Pásalo, pásalo.